Y no te voy a negar, estamos claro ya, no te lo voy a negar, no te lo voy a negar, estamos claro ya, estamos claro, estamos claro. No deja que yo te agarre baby, besos en el cuello pa' calmar la sed, mi mano en tu cadera pa' empezar como es, no le vamos a bajar, no a nunca mamá. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ila, bácata, bácata, como ella lo mueve.